Ya lo sé, voy a devorarte como ayer Que así que yo siempre encontramos La excusa para hacer el amor Tú y yo, buscando La excusa para hacer el amor Tú y yo, buscando La excusa para hacer el amor Suscríbete a nuestro canal No hablamos arrepentidos Nos buscamos sentidos descontrolados Mogados Y es que tenemos una química especial Cuando te me trepas no te puedo controlar Y es que tenemos una química especial Y yo